Hola, hola amigos, gracias, gracias por ver de nuevo mi canal y gracias por darle like y compartirlo. Hoy traigo una loción que es una casa que siempre está, siempre, anteriormente se había desenfocado un poquito, pero está de vuelta, se ha reinventado a partir de 2015, 2016, ha sacado unos perfumes muy ricos y hablo de la casa Paco Rabanne. La casa de Paco Rabanne y con su loción Olimpia, Olimpia, pero esta es la versión Legend. Olimpia tiene como 5 o 6 versiones, la original es una loción dulce, es una loción avainillada. Vamos a sentir la Olimpia Legend, vamos a sentirla con ustedes, pero les voy a hablar un poquito de quién está detrás de la nariz de esta loción para que conozcamos un poco el bote, el bote es un bote de vidrio, bonito, muy elegante, muy elegante, es cafecito, es un tono café, cafezoso, muy bonito, el bote es muy bonito, es vidrio, bien elegante, su tapón plástico, vamos a sentirla con ustedes. Voy a esperar que seque un poquito porque me están llegando una serie de olores, ya me picó la nariz. Olimpia Legend de Paco Rabanne es una grafaragancia de la familia olfativa ámbar floral para mujeres, esta loción se lanzó en 2019, como les digo, a Paco Rabanne viene renovándose como a partir de 2015 y está sacando unas lociones impresionantes, ricas, hay unas de caballero que merecen la pena, valen la pena tenerlas. La nariz detrás de esta fragancia es Locked Dawn, las notas de salida son ciruela, chavacano y sal de mar, wow, sal de mar, las notas de corazón son notas florales y flor de jengibre y las notas de fondo que se sienten, esas notas bastante, se los puedo garantizar, son la vainilla, la abatonca, ámbar y la arena. Esas notas sí se sienten al final, se siente bastante. Es una loción avainillada, me está sorprendiendo hasta ahorita porque pensé que iba a ser un poco más intensa, pero es esa vainillada dulce suave, va quedando esa suavidad. Creo que no es de una larga duración, depende de su pH, pero siento que hay que volvérsela a reaplicar, usted tendría que reaplicarla cada 4 horas o 5 horas, no es de larga duración porque yo me reapliqué y siento que se va, se va, queda la abatonca, queda la vainilla, queda más la vainilla ahí al final. Me sorprendió, es diferente, pero no es mi estilo, no es mi estilo. Tiene esa vainilla, no sé si la combinación la hace entre dulce, entre dulce, avainillada, atalcada. Esa es la percepción. Les voy a leer los acordes principales que muchas de las personas que la han tenido han dicho cuál es el mayor acorde, es avainillada. Se siente, esta loción se siente bastante la vainilla. Fruta, se siente la fruta, pero yo acá no le siento mucho la fruta, le siento más la vainilla. Dulce, sí, es dulce, es una noción dulce. El ámbar sí se siente, el ámbar se siente, el atalcado, salado y la arena. Yo creo que esa sensación de salada y arena es la que es diferente, amigos. Es diferente, es dulce, es dulce con vainilla, es esa combinación que no sé si vamos a esperar en mi pH, pero entre me gusta y no me gusta. No sé, estoy en ese punto medio, estoy en ese punto medio de la loción que no la siento que sea para mí. Pero si ustedes son fanáticos de esta casa y pueden, pueden, si les gusta, es la parte de la vainilla. Si a ustedes les gusta esa parte vainillada con dulce, sí, puede quedar muy bien con ustedes. Entonces, es una opción diferente, es una opción diferente y el precio es accesible. Es una opción con un precio accesible que es menos de 100 dólares. Ustedes pueden, si quieren probarla, pueden invertir y sentirla o pedir una muestrecita, o pedir una muestrecita para que no vayan a comprar algo que no les guste, ¿verdad? Así que gracias, gracias por verme y estaré subiendo próximamente otras lecciones.